Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vera, vengo por la vacante laboral que hay en este despacho. Soy egresado en arquitectura. Aquí está mi currículo. Ok. Te haré llegar esto a recursos humanos y ellos serán quienes te llamen, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Con permiso, ¿eh? Propio. ¿Quién es, eh? Vine por el trabajo arquitecta. Dame su currículo. Lo voy a revisar yo personalmente. Cielo, ¿cómo te fue? Hola, mi cielo. Bien. Bueno, normal. Ya sabes, el típico nosotros te llamamos. Bueno, pues yo estoy segura que muy pronto vas a volver a trabajar, Diego. Porque te tengo una noticia que te va a motivar mucho más. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿De qué vas a hacer, papá? Me hice una prueba casera y estoy embarazada. ¿De ese papá? Sí. Te amo. Te amo mucho más, mi amor. Espera. No lo puedo creer. ¿Bueno? Diego. Te llama Maribel Carrera Palafox de Montero y Arquitectos. Sí, arquitecta. Dígame. Estoy revisando tu currículo y te llamo para citarte a una entrevista. Claro, cuando usted me diga la veo en su despacho. Te espero mañana a la una de la tarde. ¿No tienes problema? No, ninguno. Le prometo que voy a estar puntual. Le agradezco la confianza, arquitecta. Le aseguro que no le voy a defraudar. Yo sé que no lo harás. Hasta mañana. Adiós. Me dieron una entrevista en el despacho Montero. ¡Felicidades, mi amor! Otra segunda muy buena noticia porque estoy segura que ese trabajo es tuyo. Mi amor, la mejor noticia de las dos es la venida de nuestro hijo. ¡Felicidades! Voy a ser abuela. Es la mejor sorpresa que pudieron darme. Por eso le invitamos a cenar, doña Leticia, para ser la partícipe de la emoción de que tengo dos meses de embarazo. Yo sé que lo ven anticuado, pero a ver si ahora ya se casan para que el niño nazca en una verdadera familia. Mamá, Regina y yo ya vivimos juntos. No necesitamos del matrimonio para que le podamos dar una buena familia a nuestro hijo. Ay, sí, ya lo sé. ¿Qué? ¿Pero qué quieres? A mí me gustaría tanto que se casaran, que ya no vivan en unión libre. Bueno, soy de otro siglo, ¿qué quieren? Ni modo. Bueno, pero no solo tenemos la noticia del bebé, sino también de que mañana Diego tiene una entrevista de trabajo. Y estoy segura, segura que van a ver todas sus cualidades y que no lo van a dejar escapar. ¡Ay, felicidades, hijo! No cabe duda que mi nieto trae torta bajo el brazo. Ay, mamá, voy a aprovechar para darte el dinero para las inyecciones de insulina y tus jeringas. Ay, hijo, ya te dije que dejes de ayudarme. ¿Estás pagando el crédito de tu casa y ahora los gastos del bebé? Ay, mamá, no te preocupes. Yo puedo y quiero seguir apoyándote. Dios te bendiga por ser tan buen hijo. Bueno, pues salud, ¿no? Salud. Me he especializado en diseño arquitectónico. Antes de terminar la carrera comencé con pequeños proyectos y después tuve la fortuna de colaborar con algunas firmas que me dieron sus cartas de recomendación. Sí, las estuve leyendo. Le puedo asegurar que tengo el conocimiento y la experiencia necesarios para cubrir el perfil que solicitan en este despacho. Yo hubiera jurado que había sido modelo. ¿Cómo? No, no, yo, lo mío siempre fue la arquitectura y me enfoqué en ello. Como tienes tan buena presencia, no dudo que hubieras tenido excelentes ofertas de agencias. Vaya, se lo agradezco, arquitecta. Tú te amé. Vamos a trabajar juntos. Me gusta sentirme en confianza. O sea, ¿quiere decir, perdón, ¿quieres decir que tengo el puesto de trabajo? Sí, y con un buen sueldo. Estoy segura que no me vas a decepcionar. Te lo aseguro. Ya me voy, mi cielo. Ay, ya está lista tu comida. Ay, no debiste levantarte tan temprano para prepararme la comida. ¿Qué? Sé lo mucho que te cuidas y lo hago de corazón para que no tengas que comer cualquier cosa aunque sea en la oficina. Eres un amor. Así me va a dar tiempo de ir al gimnasio que está cerca de la oficina para la hora de comer. Porque no alcanzo a venir a comer contigo. Bueno, que tengas un maravilloso día, mi cielo. Te amo. Te amo. A ver, comida. Gracias. Gracias, mi cielo. Bueno, te veo. Bye. Chao, mi cielo. Órale, vas a terminar de entrenar en menos de una hora, Diego. Sí, Miguel, me apuro para terminar mi rutina y si me da tiempo de ir a bañarme y volver a la oficina para comer lo que me ha preparado Regina. Sí que te diste prisa, ¿eh? Mira, Miguel, me voy de volada a la verdadera. Sale, mana. ¿Me mandaste a llamar? Sí, Diego, acércate. Ven, ven, sí, aquí, siéntate. Acércate, siéntate. Ya me llegaron las especificaciones del nuevo proyecto en el que tenemos que ponernos a trabajar. Imprimí el documento que me mandó el cliente. Ay, perdóname, perdóname, no, no, no te preocupes, fue un accidente. Quítate la camisa, ahora mismo voy a mandar a que te compren una camisa nueva para que te la pagues. No, no, ¿cómo crees? Si con que se seque, ya vale. Ay, el vino es una mancha que no se quita, ya no la vas a poder usar. Que te compren una y yo te pago. Ay, pero qué afortunado accidente para deleitarme la pupila. Ay, 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 hola, hola, mi cielo. Hola, cielo. Oye, ¿por qué traes otra camisa? ¿Qué te pasó? Porque la arquitecta me manchó la que traía por accidente y se apenó tanto que insistió en comprarme una nueva. Pero, ¿tú cómo has estado? ¿Te ha dado mucha latana con nuestro bebé? No, es muy bien portado. Pues vamos a tener que subir en las historias que nuestro bebé es un angelito. Ven. Ok. Vamos a subir. A ver, enseña la barriguita. A ver. Ahí está, mire. hoy tú y tus historias. Voy a servir la cena. Sí, mi cielo. Eres todo un papazote. Eso espero. Ser un gran papá para mi hijo. El arquitecto se ve súper hot en las fotos de su perfil. No quisiera yo que un mujerón que se cae así de bueno le echar a los perros como a ti. No te voy a negar que Maribel es una mujer muy atractiva, sí, pero es mi jefa, ¿entiendes? La tuve que seguir y contestarle en los comentarios para que no se fuera a generar un mal rollo. Vaya a ser que luego se sienta. No me vengas con que te incomode que un mujerón así se te lance. ¿Qué, no eres hombre? A ver, claro que soy hombre. No es que me incomode, simplemente es algo que no me esperaba y ya. Órale, mejor tómame la foto antes de que termine. Para eso te presté el celular, no para que estuvieras tocando a mi jefa. Órale, galán. Trae acá. Ya. Qué guapo. Yo sí te daba el sí. Tengo que responder. Es mi jefa. Ni modo que la deje en vista y luego se ofende. Todo es sobre la disciplina y la constancia. Yo creo que nuestro hijo se convirtió en un diablillo porque llevo todo el día sintiéndome. Ay, mi cielo. Ven, ven aquí. Vas a ver que en mis brazos sí descansas bien. Listo. Oye, yo ya estoy lista. Sí, ya. Déjame nada más publico la selfie compartiendo que nos vamos a la cita al ginecólogo y nos vamos. Mira. Órale. Ya está. Me muero de la emoción por saber cuál es el sexo de nuestro hijo. ¿Bueno? ¿Diego? Tienes que venir a mi casa para que trabajemos. Hay observaciones del cliente que es urgente que revisemos. Sí, no te preocupes. Mándame la ubicación y voy para allá. ¿Qué pasó? Es mi jefa. Necesita que vaya a su casa para que trabajemos en algo que le urge. Pero es sábado y estábamos por salir a nuestra cita. Perdón, mi amor. Yo sé. Discúlpame, pero es que es algo de trabajo. No me puedo negar. Voy a llamar a mi mamá y le voy a decir que te alcancen al consultorio. Te dejo allí y me voy con el taxi a casa de mi jefa. Señora. Maribel. Qué bueno que llegas porque me muero de ganas de tirarme a la alberca. No entiendo si yo venía a trabajar. Ay, sí, pero el día está tan bonito que me dieron ganas de asolarme un rato. Ven, ven aquí conmigo a solearte. No, no, no llevo traje de baño. Ay, no importa. En la casa tengo un montón nuevos precisamente para estos casos. Karina, llévalo al cuarto de huéspedes para que tome un traje de baño. Claro que sí, arquitecta. Por favor, acompáñeme. ¿Por aquí? Guau. Te queda muy bien. Pero primero te voy a poner bloqueador. Ve. Siéntate aquí. Aquí. Ahí. Muy bien. Está muy rico el sol, ¿no? Sí, claro. Delicioso. Pues, disfrútalo. Es que estoy pensando en el proyecto. Sé que no nos dé tiempo de trabajar. Pero no todo es trabajo. Ahora es momento de disfrutar. Disfrútalo. Relájate. Disfrúntalo. Relájate. 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 Se me puso la piel chinita a la emoción de escuchar el corazón de mi nieto. Porque va a ser niño, ¿eh? Diego, no nos estás escuchando. Claro que sí. Me dijeron que les fue muy bien en el ginecólogo, ¿no? Pero, pues, no nos has dicho nada. Estás en la luna. Te pasó algo. No pasa nada, Regina. Solamente que trabajamos mucho y estoy cansado. Qué oportuna tu jefa de llamarte para trabajar el sábado, ¿eh? Pues sí, mamá. Pero el trabajo es el trabajo y lo tengo que cuidar. Te dejo porque tengo la reunión de empleados con la gerente. Te van a poner pinto. Cállate. Nos vemos. Órale. Maribel, ¿qué haces aquí? Me acabo de inscribir. Voy a entrenar, pero qué maravilla ver una cara conocida por si se me ofrece algo. Bueno, yo ya estaba terminando, pero lo que necesitas ya sabes. Aprovechándome, ¿puedes ayudar con unas sentadillas? Sí, sí, claro. Sí, sí. Posiciona. ¿Aquí? Exacto. Mira, yo te digo. Sí. Agárrala, te la pones aquí. Ajá. ¿Así? ¿Ahí? Sí, sí. Ahí. Y ahora vamos a bajar. Manténla rígida. Ajá. Y ahora vamos a bajar. ¿Abro un poquito? Sí, vamos a bajar. Ahí. Bajo. ¿Así? Ya me tengo que ir. Me voy a bañar para llegar a trabajar. Pronto. ¿Qué haces aquí? No te sentí cerca mientras hacías la sentadilla y no ve que tú también te prendiste. No, 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 yo no quería. ¿Ya terminaste? Me terminó mi toalla. ¿Quieres? Claro que sí. Si no quieres, te pones el ejemplo. No quiero que nada estropez lo que siento por ti. No, 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 no. Sí, mejor. ¿No has visto a Diego? No lo encuentro por ningún lado. Diego me mensajeó que ya no iba a venir a este gym, pero yo estoy aquí para lo que se te ofrezca. No, gracias. ¿Me querías ver? Sí, pasa. Ya iba de salida con los demás. Ya es hora de comer. Es mejor que nos hayamos quedado solos. ¿Te extrañé en el gym? Sí, preferí meterme en uno que está cerca de mi casa. ¿Para ir a entrenar antes de venir a trabajar? ¿Para qué me querías ver? Para comentarte que se viene un recorte de personal y los primeros en ser despedidos siempre son los nuevos. Pero no pueden correrme. Necesito el empleo y he trabajado muy bien. Pues sí, Diego. Pero necesito que me des más argumentos para defender que te quedes. La necesidad y la eficiencia son algo que se encuentra en cualquiera. a mí tampoco me gustaría despedirte y que tu esposa y tu hijito pasaran penas y que los echaran a la calle porque no puedes pagar el crédito hipotecario. Pero a los dueños del despacho los tengo que convencer de que eres el único capaz de hacer el trabajo. Sí, comprendo. Nuestro hijo está dando pataditas. ¿Quieres sentir? Diego, te estoy hablando. Perdón, ¿qué me decías? que nuestro hijo está dando pataditas y te preguntaba si quería sentir. Es la primera vez que patea cuando estoy contigo. Ah, sí, déjame ver. No siento nada. Dejó de patear. Pero, ¿qué te pasa, eh? Llevas días como en las nubes. No me pasa nada. Seguro, porque aunque trates de ocultarlo te noto nervioso. No te quería preocupar, pero en el despacho se habla de un recorte. A ver, yo sé que estás preocupado por los gastos, por el crédito de la casa, por las cosas del bebé, las medicinas para la diabetes de tu mamá. Pero tú siempre has sabido salir adelante y sabes que confío en ti. Lo sé. Pero lo bueno es que no me va a tocar. Porque mi jefa me aseguró de que va a convencer a los socios que soy muy bueno y que deben conservarme. No lo dudo, Diego. Así que ya deja de hacerte esas ideas en la cabeza y... Está pateando otra vez. Mira. ¿deja más? Ahí sí lo siento. ¿Sí? Las pataditas de mi hijo. Él también te está diciendo que cuentas con él y que confío en ti. ¿Bueno? Hola, guapo. Hola, sí. ¿Qué se te ofrece? La verdad, nada. Quedé muy satisfecha. No, no, no. No te preocupes. No, no te disculpes. No te disculpes. No hay problema. Solo quería decirte que no dejo de pensar en ti. Ah, sí, claro. Ahorita me meto en el correo y descargo los archivos. Así le añado las observaciones. Mañana que lo tengan a primera hora. Buenas noches. ¿Era de tu trabajo? Pero... pero si es de madrugada, Diego. No sé, mi amor. Perdona por despertarte. Como que no son horas para que tu jefa te llame, ¿no crees? Ya sé, mi cielo. Que era una urgencia. Voy a la sala a trabajar para que puedas dormir. Ahorita vengo. Descansa. Pero no te tardo. No, no, mamá. Ahorita vengo. No, no, mamá. No, no, mamá. No, no, mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sao rồi? Phát hiện được cái gì rồi? Thật sự là Quỳnh Xuân. Làm tốt lắm. Đã thấy đường nông cương số 32 rồi. Thiếu Hân, dạy mau. Quỳnh xuống tới rồi. Như vậy đi. Anh đi đằng trước, tôi nhảy cửa sổ hả? À, chào ông Quỳnh. Sao có còn ở đây? Tôi, tôi đến để dọn đồ. Không có người lạ ở đây sao? Hả? Đâu có đâu. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vera, vengo por la vacante laboral que hay en este despacho. Soy egresado en arquitectura. Aquí está mi currículo. Ok. Le haré llegar esto a recursos humanos y ellos serán quienes te llamen, ¿vale? Bueno. Muchas gracias. Con permiso, ¿eh? Gracias. ¿Quién es, eh? Vine por el trabajo arquitecta. Dame su currículo. Lo voy a revisar yo personalmente. Cielo, ¿cómo te fue? Hola, mi cielo. Bien. Bueno, normal. Ya sabes, el típico nosotros te llamamos. Bueno, pues yo estoy segura que muy pronto vas a volver a trabajar, Diego. porque te tengo una noticia que te va a motivar mucho más. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿De qué vas a ser papá? Me hice una prueba casera y estoy embarazada. ¿De ese papá? Sí. Te amo. Te amo mucho más, mi amor. Espera. No lo puedo creer. ¿Bueno? Diego. Te llama Maribel Carrera Palafox de Montero y Arquitectos. Sí, arquitecta. Dígame. Estoy revisando tu currículo y te llamo para citarte a una entrevista. Claro, cuando usted me llegara veo en su despacho. Te espero mañana a la una de la tarde. ¿No tienes problema? No, ninguno. Le prometo que voy a estar puntual. Te agradezco la confianza, arquitecta. Y aseguro que no le voy a defraudar. Yo sé que no lo harás. Hasta mañana. Adiós. Me dieron una entrevista en el despacho Montero. ¡Felicidades, mi amor! Otra segunda muy buena noticia. Porque...